Y hermanos y amigos, dice la Biblia, Evangelio según San Marco, capítulo 5, verso 1, que en una ocasión Jesucristo y los discípulos venían del otro lado del mar y llegaron a la región de los gadarenos. Y apenas el Señor descendió del barco y puso los pies en tierra, le salió a su encuentro un endemoniado que venía corriendo de los sepulcros. Y le digan bien, no es que estaba de casualidad y llegue el sepulcro, dice la Biblia, vivía siempre en los sepulcros. ¡Qué cosa terrible! Fíjense, a la esclavitud que el diablo logra someter seres humanos, criaturas creadas a la imagen y semejanza de Dios, que tenemos soplos del Altísimo dentro de nosotros, y el diablo logra ponerlo a vivir en los sepulcros con los muertos, entre las tumbas. ¿Sonríe el Señor le ama? Dice, vivía siempre en los sepulcros. ¡Qué cosa terrible! Y de ahí salió corriendo hacia donde vio a Jesucristo. Bueno, imagino que la gente cuando vio aquí era endemoniado, que lo conocía todo el territorio, lo conocía todo el territorio. Porque dice la Biblia que lo encadenaban en muchas ocasiones, lo ataban con grillos, rompía las cadenas y desmenuzaba los grillos. Pero dice, ¡qué cosa increíble esa! Pero es verdad porque está en la Biblia. ¿Y dónde venía esa fuerza tan terrible? Bueno, del que tenía adentro. ¡Sea bendito el Señor Jesucristo! Nadie lo podía sujetar, dice. Y cuando a la distancia vio a Jesús, salió corriendo, que iba como un relámpago hacia el Maestro. Pero el que vio aquello y diría, ¡ay, pobre, pobre Jesús! Lo hizo pedazos ese, ese endemoniado. Dice que de día y de noche, estaba siempre dando grandes voces en los sepulcros y en los montes. Y oiga esto, y se hería con piedra. Dice, esa es la obra del diablo. La fuerza de Satanás, en todo el, rompía las cadenas y los grillos. Pero también le impulsaba matarse. Y con piedra se hería. A Jerusalén se bañaba en sangre. Pero nada, ni miraba las heridas, ni miraba nada. Estaba poseído, dominado totalmente por Satanás. Su mente poseída por el diablo. Su cuerpo poseído por el diablo. Todo poseído por Satanás. Así hay millares de personas aquí abajo en la tierra. Millares de personas. Pero ¿por qué tienen que estar así? Si tenemos un poderoso libertador. Tenemos uno que venció al diablo y crucificó toda maldición. ¿Por qué hay que ser esclavos cuando alguien nos libertó? ¡Alabamos y adiós! Bendito sea el Señor Jesús. Cuestión de venir al libertador de libertadores. Él tiene el amor y el poder para libertad. Se ha glorificado el nombre de Jesucristo. Sería con piedras. Fíjense que la Biblia dice, Jesús lo predicó, Juan capítulo 10, verso 10. Entonces, el Señor dice en su palabra, Satanás solo viera matar, robar y destruir. Oiga el que está aquí. El único propósito del diablo es existir todavía. Porque no está vivo, pero existe. Alá, lo que él vive. Igualmente no está vivo nadie aquí abajo. Nadie que está en pecado. Porque el que está en pecado está muerto en su pecado. Si usted está en esas condiciones, no se ponga triste ni se atribule. Ni se enoje conmigo que en esta noche le van a libertar de esa esclavitud. En esta noche le van a dar la vida. La vida que solamente Cristo puede dar. ¡Gloria a su nombre! Pero el diablo no vive, el diablo existe. Solamente tienen vida los que tienen la vida de Jesucristo. Que es vida por los siglos y los siglos para siempre. Vida de Dios. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Los que tienen la vida de Cristo andan en luz. Los que están en pecado no tienen vida y andan en tiniebla. Pero no se ponga triste que en esta noche va a pasar de la tiniebla a la luz. Del pecado y la muerte a la vida. ¡Gloria sea Dios! En Cristo está esa victoria. En Cristo. Eso no lo tiene nadie más. Solo lo tiene Jesús. Y los que le buscan reciben esa gloriosa bendición. Bendito al nombre del Señor Jesucristo. Satanás solo viene a matar, robar y destruir. Al galareno lo llenó de su tragedia. Ella andaba hiriéndose con piedra. Dando voces en los montes y en los sepulcros. Aterrorizando la comarca. No había quien lo dominara. Pero de pronto ahora se encuentra con Jesucristo. Y cuando vea que el personaje que desciende del barco sale corriendo. Mire, como relámpano. Gente pensaría, hace pedazo ahora. Ese pobre hombre que descendió del barco. Pero cuando llegó frente a Jesús cayó postrado a los pies del Señor. Ni lo reprendió, ni le dijo nada, nada. Tanta la unción y la virtud que salía de Cristo que cayó de bruces el diablo. ¡Alamamos a Dios! Bueno, se cumple lo que dice la Biblia. Que a Cristo le fue dado un nombre. Que sobre todo nombre. Y delante de Él se doblará todas las rodillas en el cielo y sobre la tierra. ¡Gloria a Dios! Oígalo. Ante Jesús se tienen que doblar los seres humanos. Sean reyes, gobernadores, presidentes o capitales o generales. Alá, lo que Él le ama. Se tienen que doblar las rodillas de todos los ángeles del cielo. Desde el arcángel Miguel, Gabriel y los demás que hay allá arriba. Y se tienen que doblar todos los diablitos y diablazos que existen todavía. No hay diablo que no tenga que doblarse delante de Jesucristo. Y aquel que rompía las cadenas y desmenuzaba los grillos y salió corriendo como una bestia esa Jesús, cayó postradito de rodillas. Lo adoraba. Alá, lo que se le alejaba. Y cuando cayó de rodillas, dice que clamando a gran voz, le decía, ¿qué tienes que ver conmigo? Jesús, hijo del Dios altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. Oiga, pero fíjense que en esto hay algo inquietante. Ese endemoniado ve al Señor cuando se siente del barco. Se tiene que postrar delante de Él porque el poder de Dios lo hizo postrar. Y lo llama por su nombre. Y lo reconoce como Jesús, el hijo del Dios altísimo. Oiga, eso. Sin embargo, los fariseos, doctores de la palabra, especialistas en la ley, predicadores en el Antiguo Testamento, no lo pudieron reconocer como el hijo del Dios. ¿Y cómo es eso? Que cuando la gente se vuelve hipócrita con toda religión, y mentirosos y ladrones, se le entenebrece, mire los sentidos y todo. Y el diablo tiene más inteligencia que ellos, más discernimiento que ellos. Alá, de lo que el Señor le ama. ¡Ay, Samaya Zoha! Lo que los fariseos no pudieron reconocer nunca, que ese era el hijo de Dios, el diablo le gritó a tu abogado. Jesús, hijo del Dios altísimo, te ruego que no me atormentes. Sabía que tenía autoridad total sobre Él. Mi alma te alaba. No me atormentes, porque dice que, porque el Señor le estaba diciendo, sal de ese hombre, inmundo espíritu. Le está ordenando que se fuera y le dejara su casita. Alá, lo que él le ama. Dice que cuando el diablo entra en los seres humanos, el ser humano se vuelve habitación de Satanás. Y mora el diablo dentro del ser humano. Habitación del diablo. Pero eso no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que este cuerpo sea templo del Espíritu Santo. Que usted sea habitación del Dios vivo. Habitación del que creó cielos y tierra. Habitación de aquel que envió a Cristo, Jesús a la tierra, a morir por toda la humanidad. Pero oiga, el que está aquí. Ya Dios escogió. Usted es el que tiene que decidir. Ahora, el asunto depende de usted. Si usted quiere ser habitación de Dios, no tiene más que convertirse a Cristo. Y lo van a llenar de Espíritu Santo y fuego. Va a echar humo hasta por las orejitas. Alá, lo que el Señor le ama. Pero si usted rechaza a Cristo y prefiere el mundo y prefiere el pecado, tarde o temprano va a ser habitación de Satanás. Se ponga triste ni se amedrente, ¿no? Echele mano a Cristo en esta noche. Que el que tiene a Cristo no hay poder del diablo que es para nosotros. No hay diablo que es para nosotros. Porque tenemos autoridad total contra Satanás. La autoridad total de Cristo la pasó a su iglesia. Y su iglesia es usted y yo que tenemos el Espíritu Santo. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es una organización, ni una denominación, ni una religión muerta menos. ¡Al amados sea Jesús! La iglesia son estos pequeñitos que lleno del Espíritu le hemos dado la espalda a este mundo asqueroso para vivir abrazados con Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cuántos son iglesias de Jesucristo? ¿Cuántos atrás de la mano le decís yo soy iglesia tuya? Yo, yo. Antes de la mano le declare, confiesa esa bendición. Confiesa esa victoria ahí, confiésela ahí. Yo soy iglesia tuya. Yo soy iglesia tuya. Yo soy. ¡Ay, Samaya! ¡Salama! ¡Poderoso Jesús! Esto no es cuestión de religioncita, ni tradición de papá y mamá. Esto es cuestión de creyentes del Cristo vivo, que se mueven con la autoridad total de Él. Los discípulos serían semejante al Maestro. El que cree en mí, dijo Jesús, ese es el resto más grande que yo tengo en el Evangelio. Ese es el versículo de Juan 14, 12. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará, aún mayores que estas harán. Yo no digo que lo he conseguido todavía, pero estoy peleando por eso. Alábalo, que Dios le ama. Esa es mi guerra, y entonces el rato lo tengo. Sorría, que Dios le ama. Alábalo, que Él vive. ¡Bendito sea Dios! Satanás solo viene a matar, robar y destruir. Y todo el que le dé la espalda a Cristo, tal o temprano lo destruye. Tal o temprano caerá en su garra a usted y los que usted ama. Porque según Dios quiere su vida y el hogar completo suyo para Él, el diablo también quiere lo mismo. Todo lo de Dios el diablo lo quiere. Su anhelo es conseguir todo lo que Dios consigue y ser igual que Dios. Por eso se cayó. Sea bendito Señor Jesús. Y le da la espalda a Cristo, le da la cara a Satanás. Pero en esta noche, mire, párese firme y dígale, diablito, hasta esta noche te duró tu potestad. En esta noche me voy con ese Cristo. En esta noche te voy a dar la espalda y la cara a Jesús. En esta noche te me escapo. Al amado sea Dios. No se despida, ni se despida de Él. Al amado sea Dios. Echa de mano a Cristo, ente de que sea tarde. Bendito sea Jesús. Aleluya. Poveroso Dios. Lo lindo del Señor es que está aquí. El diablo no puede estar en todos sitios, pero el Señor sí. Por medio de las personas del Espíritu Santo está en todos sitios. No hay un centímetro cuadrado de territorio en este templo que no esté lleno del Espíritu Santo. Ahí está. Ahí está. Sentadito con usted ahí. Sentadito ahí con usted. Ahí. Ahí. Ahí está sentadito con usted. Aquí está sentadito con los hierro del Señor. Aquí está sentadito. Aquí está en la plataforma. Ahí se mueve donde quiera estar. Y nosotros podemos saturarnos de Él. Lo que tenemos es que invocar su nombre. Todo el que invocare su nombre será salvo. Todo el que invocare, Él le responderá. Invoque ese nombre. Invoque ese nombre. Un solo nombre. Dado a los hombres. Cristo Jesús. El Hijo de Dios. Jesús. Hoy Samaya. Samala. Poderoso Señor. Bendito sea tu nombre. El Evangelio es una cosa linda, sencillita. Para los pobres, para los humildes. Gente sin letra como Pedro, como Juan, como toda esa gente. Que un solo nombre, eso es todo. Aquí no hay complicaciones de liturgia ni de religiones muertas. Y de programaciones de hombre. Aquí un solo nombre. Jesús. Se esconde en Él. Se abraza con Él. Vive para Él. Se sonríe con Él. Se enamora de Él. Lo abraza, lo besa, lo aprieta. Tú eres mío. Yo soy tuyo. Y camine con Él. Igual es su palabra. Eso es todo. Sorríase que el Señor le ama. Alá de lo que Él vive. Hay poderes, Jesús. Bendito sea su nombre. Eso que la Biblia dice es que nosotros, nosotros, la Iglesia, somos la novia del Cordero. La novia de Jesucristo. ¿Cuántas son novias de Jesús? ¿Cuántas están enamorados de Él? Qué buen gusto usted tiene. Gloria a Dios. Usted si tiene buen gusto, mi alma te alaba, Jesús. Hay otros que están enamorados de otros pájaros que es más feo. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Me llamo legión porque somos muchos. Con razón tenía tanta fuerza que rompía las cadenas y desmenuzaba los grillos. Y no había que lo atarra ni que lo dominara. Era una legión de demonios. Miles de demonios. Oiga eso. Lo podemos probar con la Biblia ya mismo. Miles de demonios había hecho ese hombre. Oiga, ¿cómo cabe tanto diablo de eso entre una persona? Yo me pregunto eso, pero caben. Ahí estaban. Ahí estaban. Por la desobediencia. Por el pecado. Por la incredulidad de la gente. Por la indiferencia hacia Dios. Se mete el diablo. Así que hay que estar agajado del Señor. Y humillado al Señor. Y escondido en el Señor. No hay diablo que nos puede tocar. Hay un cerco alrededor de aquellos que están lavados en la sangre. Sonríase que el Señor le ama. Un cerco alrededor del Señor. Y un cerco alrededor de los hogares que están cubiertos por la sangre del Cordero. ¡Gloria a su nombre! Me llamo legión, dijo. Uno hablando por todo. Mira qué unidad hay en el poder del diablo. Uno hablando por todo. Me llamo legión. Somos muchos. Si la iglesia estuviera tan unida como está el diablo, hubiéramos roto el espinazo ese tiempo en todos los frentes. Lo que pasa es que el diablo está muy unido. Perdido como está. Y rumbo al lago de fuego. Está unido. Acá nosotros estamos fragmentados y peleándonos con otros. Yo reprenda el demonio de división. Que el Señor le raba un espíritu de unidad. Que nos unamos. Que cuando nos unamos bien unidos y ataquemos, se le cae el rabo, lo chifle y el tenedor del diablo. Ahora hablo, que el Señor le ama. Bendito sea su nombre. ¡Gloria a Dios! Legión. Era una legión. Una multitud de demonios metidos entre el hombre. Mira, en una ocasión. Una de mis hijas se nos enfermó en casa. La más joven. Mana Bori. Y la cosa se puso tan seria. Que estábamos muy inquietos. Porque vimos que de pronto comenzaban a saltarle las manos. Se le caía todo lo que agarraba. No tenía coordinación. Se fue empeorando, empeorando. Hasta que llegó un momento que ni con las mandíbulas podía coordinar. Y no podía comer. Había que echarle los líquidos. Así por la boca con un sorbeto. Y aquella cosa horrible. Se le torcieron las piernas, caminaba y se caía. Ya estaba sencillamente en una cama. No se podía levantar. No caminaba. No podía comer. No podía eso tener nada en las manos. Yo no sabía lo que era. Oraba desesperadamente al Señor. Me metí en ayuno. Y entonces recuerdo que le pregunté a mi esposa. Le dije, ¿la llamo a un especialista o esperamos por Jesucristo? Y dijo, no, esperamos por Jesucristo. Y yo creía porque ese es el mejor especialista. Alá, lo que se va a alejar. Mire, si yo tengo a alguien que por su llaga fuimos nosotros curados. Alguien que tiene todo el poder en el cielo y sobre la tierra. No voy a un hombre, miren, aunque me corten el cuello. Cada cual tiene derecho a hacer lo que crea conveniente. Dios me libre de criticar a nadie, ni juzgar a nadie. Yo estoy hablando de mi sentir. Mi sentir. No digo que sea pecado que te vaya al médico. Pero si hay un médico mejor que el médico de abajo, que es el médico de arriba, yo agajo al médico de arriba. Y si se muere, me voy con él. Alá, lo que se llama. Esa es ganancia. Bendito sea Dios. Y comenzamos a esperar. Y pasó un día y dos días, tres días y cinco días. Y como siete, ocho, nueve días en aquella trágica situación. Y esa niña parecía que era una retardada mental. Miraba así y como que no veía a nadie. Que yo era una cosa horrible. Y yo tenía compromiso de predicación todas las noches. Y me iba a predicar. Y lloraba por el FM y veía a montones de gente que se sanaba. Y llegaba acá y se encontraba aquí el cuadro. Hermano, y cuando yo llevaba días en ayuno, sin entregar, clamando a Dios por la nena. Un día le puse las manos así. Cuando reprendo, salían como agujas calientes de ella y se metían por la cabeza a mí para adentro. Pero por docenas y docenas, yo tenía que ponerme la mano así y echarlo para afuera de mí. Era una legión. Multitudes de demonios dentro del cuerpo de la niña. Usted dice, ¿y cómo Dios permite eso? No juzgue a Dios, deja a Dios quieto. Adore a Dios, alabe a Dios, obedezca a Dios, humíllese a Dios, ame a Dios, no lo juzgue ni lo critique, ni lo cuestione, que Él sabe lo que hace y todo lo que Él permite obra para bien de los que le aman. Sonríase, el Señor le ama. Dios sabe muy bien lo que hace. Estábamos en una batalla terrible, pero confiando en Él. Y cuando habían como nueve días de esa guerra, yo regresaba de un campito, de allá de Atillo, que le había predicado en una iglesia esa noche, y regresaba orando toda la ruta por la muchachita. De pronto oí la voz de Dios que me dijo, mañana come sola. Yo salté en el autobús. ¡Gloria a Dios! Yo sabía que todo fallaba. Era un sueño pensar que comía sola, que esas manos no podían agarrar ni un papel. Me acosté esa noche, llegué a casa cansado, oré un rato, me acosté, me levanté de madrugada y oré. A las seis de la mañana, llamé a mi esposa y le dije, prepara el cereal que la niña la come sola. Y yo no me preguntó nada. Ni quien me lo dijo ni nada. Agarró y preparó su cereal y se lo puso ahí al frente. Y yo agarré la cucharilla y se la puso en la mano. ¡Dori te sanó Jesús! Y la sentamos en una cinta y se quedó sentada en la cinta y se cayó. Y agarró la cucharillita con una mano muy firme. ¡Come! Que el Señor te sanó. Y agarró y se comió el cereal completito. Y mientras ella comía una cucharada detrás de las otras, nosotros parábamos al lado, mirábamos y no podíamos parar. Las lágrimas que salían como ríos por nuestros ojos. Y yo decía, yo sabía que tú no fallabas. Bueno, y llegó un momento que sentí la presencia de Dios en tal forma que me fui a una habitación y me tiré al piso a gritar delante de Dios y a darle gracias al Señor. Y oí la voz de Dios cuando me dijo, dos mundos observaban la batalla. Yo y mis ángeles y el diablo y sus ángeles. Y Satanás me decía, a que va un especialista, yo le decía, a que va solamente a Jesús y honra mi palabra. Y recuerdo que el Señor me dijo, y el diablo me pidió más tiempo, dame un día más. Y dije, no, se acabó, se sanó. Mi alma te alaba, Jesús. Y nunca olvido cuando el Señor terminó de hablarme y me dijo, comiste del pan, muchos de mis hijos se conforman con mi gaja. ¿Soría ese que el Dios le ama? Hay pan. Jesús dijo, mi palabra es pan, que vino del cielo, da el vidrio a este mundo. La palabra. Viene el diablo y le ataca, atáquelo usted con la palabra. Es una espada de dos filos. Atáquelo usted, atáquelo. Usted tiene la autoridad total contra él. Atáquelo con la palabra, para ir sin tregua, sin tregua, sin esperar un segundo, sin titubear, sin mirar para atrás, con seguridad, hoy, mañana, pasado mañana, ahí, y en vigilia, y en ayuno, y en oración, y de vosotros, huirá, se va, se tiene que ir, lo echan, alamados y a Dios. Pero hay que atacarlo con armas espirituales. Nuestras armas no son carnales, sino poberosas en Dios. Para derribar las fortalezas de Satanás. Bendito sea Dios. Me llamo legión, dijo el diablazo aquel. Bendito sea el Señor Jesucristo. Porque somos muchos. Y como Jesús le estaba diciendo, sal de él, es ese hombre inmundo espíritu. Dice que los demonios lo suplicaron, le dijeron, por favor, no nos eches de esta región. Oiga eso. Como los demonios se encariñan con las regiones, y con las casas de la gente, y con las casas donde viven, gente donde se le mete adentro, no quieren irse y tal. Anoche había una que estaba morando ahí, en demoniá, y me dijo, esta es mía. Y dije, mentira tuya, es mía. Fuera en el nombre Jesús. Pero oiga lo que pasó anoche, fue serio. Cuando el diablo salió de esa muchacha y cayó por estar al piso, había una ahí asomada, una jovencita ahí asomada, mirando y curioseando, y se le metió a ella. Por eso yo siempre le digo, no se meta curioso, está orando, usted está orando y reprendiendo, no se le puede meter el diablo a usted. Y tú se cayó ella con exactamente el mismo asunto. Sorrías, el Señor le ama. Esto no son cuentas de vieja, está la realidad en la que vivimos. Vivimos rodeados de legiones de demonios. Hay que estar escondidos en Cristo Jesús, hay que estar agarrados del Hijo de Dios, hay que vivir en fe, hay que orar, hay que ayunar. La iglesia de hoy en día, se quiere modernizar, no se modernice, métase con Dios, viva la palabra, ore como nunca antes, que está la época más mala, somalia sola, que jamás se ha vivido. ¡Gloria sea Dios! Se puede descuidar a uno que se descuida, le da el diablo con todo. Sea bendito el Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Le suplicaban al Señor. Fíjense como el diablo le tiene que suplicar a Dios. Le tiene que suplicar, no nos eche fuera de esta región. Yo sé que el diablo no puede hacer nada, si Dios no se lo permite. Nada. Nada sucede si Dios no lo permite, dice la Biblia. Y eso incluye al diablo más que a nadie, que está derrotado hace rato. Pero le suplicaban, no nos eche fuera de esta región. Estaban encariñados con la región. Le gustaba aquello, estaba el mar allí, precioso. Y tuvo aquel territorio de bosque. Y le gustaba el diablo aquel territorio, lo encontraba lindo. Se gozaba allí. Vi en alguna ocasión, vi una experiencia que le mostró la verdad de esa escritura. Y recuerdo que vino un pastor a casa. Le dijo, quiero que me deje una campaña en una iglesita que estamos tratando de levantar en un campo aquí en Camus. Yo le dije, bueno, esta noche después del culto, era un domingo. Cuando salgas del culto, vente con tu esposa a casa y vamos a tener una vigilia a ver lo que Dios nos muestra. Dijo, amén. Aquí, hermano, hay que buscar a Dios, hay que buscar la dirección de Dios. No es meterse uno a decir sí o no, corriendo lo más feliz. Busque a Dios y que Dios le muestre sí o no. Dios sabe si eso es de Dios o no. Y esa noche él vino con la esposa y nos arrodillamos en casa a orar. Y estaba él y la esposa y mi esposa y yo orando. Y de madrugada, mi esposa tuvo una visión. Y me dijo, muchacho, yo acabo de ver la iglesita esa de la campaña, que entrábamos nosotros a la campaña y cuando entramos había un hombre en el púlpito. Y ella me dijo, cuando yo vi la visión, dije, Dios, pero el que va a predicar es mi esposo y que hace ese predicador de ahí. Dice, pero cuando nos acercamos más, tenía las uñas así de largas. El único que se deja crecer las uñas tanto es el diablo, sonríase que el Señor le ama. Es un gavilán. Y yo llamé al pastor y le dije, mira, la campaña es de Dios. Pero no hay duda de que el diablo está entronizado ahí. Me dijo, seguro que sí. Tenemos como cinco miembros y el que no masca, fuma. Al lado de lo que él vivió. Dije, muchacho, con razón, con razón esa visión donde el diablo estaba en el púlpito. Pues yo entendí que el asunto no era fácil, que había que dar una batalla. El pastor se fue de madrugada, de aquella noche y yo un día o dos más tarde proclamé ayuno. Me enseñé a una habitación y dije, Señor, no salgo de aquí hasta que no vea la victoria. Y me enseñé a una habitación en casa. Y la habitación tenía solamente una puerta y habíamos clausurado una puerta que había al otro lado y habíamos puesto un aire acondicionado ahí. Porque lo usábamos solamente y yo lo usaba solamente para ayunar y para otros asuntos en el Señor. Y pasó un día y dos días encerrado ahí y como en el tercer día se dañó el aire. Yo es que le había dicho, Señor, de aquí no salgo hasta que tú no me hables y me digas que tengo la victoria. Yo dije, ¿qué hago ahora? Dije yo entre mí, ¿qué hago ahora? Mire, el sudor me corría que parecía un baño turco. Y dije, aquí me deshidrato yo. Y el Señor, tú sabes lo que te dije que no salía hasta que tú no me hablas y no voy a salir, pero ayúdame que me voy a deshidratar. Y me arrodillé y ahí bañado sudor y llora, y llora, y llora. De pronto sentí que entró alguien a la habitación y cuando la persona entró y se paró detrás de mí me puso la mano sin la espalda y me decía, por Jesús, por Jesús. Y dije, Señor, ¿quién es este? Y le píste, el ángel que siempre está contigo. Y estaba ahí dentro y decía, este está aquí, aguanta sudor aquí, yo también me quedo. Y ahí me aguanté. Bañado sudor todo el día y toda la noche y amaneciendo el... La cuarta noche Dios me habló y me dijo, entrega que tienes la victoria. Y yo dije, gloria a Dios que salí de este baño turco. Pero me envió un ángel allí a fortalecerme. Y mientras yo oraba, ese ángel estaba parado detrás de mí todo el tiempo y me ponía la mano y yo sentía la mano y hablaba ahí con voz audible. Por Jesús, otras palabras, por la obra de Jesucristo, aguántate aquí, que no te deshidratas nada, que yo estoy aquí a lo tuyo. Y ahí. Eso es bíblico. Cuando Jesús se bañó el sudor en ese maní y se cansó que no podía ya ni orar, vino un ángel y lo fortalecía. Y Jesús siguió para el frente, ahí, 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 hasta que nos compró a todos nosotros para Él. ¡Alamados sea Dios! ¡Poderoso Jesús! ¡Bendito sea su nombre! Si peleamos con armas espirituales, no ha nacido el diablo que apaga a nosotros. Resististe al diablo y de vosotros huirá. Está derrotado. Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario, le quitó toda potestad, oígalo bien, le quitó toda potestad, lo avergonzó ante toda la creación y lo puso bajo los pies de su iglesia. ¿Cuántas son iglesias de Jesucristo? Pues debajo de los pies suyos está el diablo. Haga así, píselo ahí, dígale, aquí está tu diablito, aquí, aquí te tengo, aquí te tengo, debajo de mis pies, debajo de mis pies ese sí que te tengo. ¡Gloria a Dios! Cuando lo ataque a usted, ataque usted a Él. No se doble para que le dé, atáquelo con la espada de su palabra que es espada de dos filos. Bendito sea el Señor Jesucristo. El Evangelio, hermano, no es la religióncita muerta del mundo, ni la tradicioncita de papá y mamá. El Evangelio es una guerra contra el diablo de día y de noche. Aquí no hay paz. Habrá guerra hasta el fin, dijo el profeta Daniel, espiritual y física. Aquí hay guerra todo el tiempo con ese pájaro que tiene que atacarlo a él. No me diga que se va a doblar ahí para que le dé. No, no, no. Y tampoco está a la defensiva. No, usted está a la ofensiva. El más fuerte es usted. Alá, lo que él vive. Pero tiene que usar almas espirituales y no, está la cosa mala. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que cuando dijo el gadareno, no me eches de este territorio, por favor, no me eches de aquí, estaba encariñado con el lugar. Y le repito eso para que oiga el gesto del testimonio. Cuando comenzó la campaña en la iglesina, era una iglesina pequeñita que estaban levantando allá en un campo en Camuy. Yo recuerdo que entramos, se llenó a la iglesia, la primera noche de la campaña, y afuera estaba todo el barrio, cuantos espiritistas había, estaba ahí. Todos los católicos romanos estaban ahí. La gente líder de religión estaban ahí. Todo el mundo. Yo dije, pero qué cosa linda. Esta gente que no viene nunca un culto ni de lejos, está todo el mundo ahí. Había algo que yo no sabía. Ahí estaba todo el pueblo. Y predicaba una semana ahí, se convirtieron como 40 o 50 personas. Se llenó la iglesita y creo que había nadie más. El demonio de mascaura se le fue a los viejos que estaban allí que mascavan. Y el demonio y el cigarrillo se le fue a los otros que fumaban y quedaron libres. Alaba lo que él vive. Y toda la juventud que se convirtieron en la campaña de los bautizos con el Espíritu Santo aquí fue una gloria. Sea bendito el Señor Jesús. El pastor estaba gozoso. Pero yo estaba gozoso porque había una mujer, la idólatra más grande que había en el barrio, en las parcelas de Camoña Río. Y esa mujer prácticamente me escribió a mí. Estaba en casa y servía en mi hogar. Y mis papás eran maestros y se iban y ella estaba en los vidrios todo el tiempo. Y yo la amaba mucho. Pero cuando me convertí fui a hablarle de Cristo y me botó la casa. A ver lo que él vive. Tenía la casa llena de velas prendidas y de cuadros de cuando la criatura se murió. Ahí estaba ella, en esa idólatría trágica y terrible en que está la humanidad hoy en día. No quería cuenta conmigo. Y en la campaña fue a la iglesia y se convirtió. ¡No! ¡No! Hizo un hoyo en el patio de la casa y enterró cuántos diablos tenían dentro de la casa. No dejó cuadritos ni dejó estatua ni dejó imagen ni dejó velas que no enterró. Yo dije ¡Gloria a Dios! Esto sí es una conversión linda. Pero fíjense lo que Dios hace cuando se mete a uno los días que Dios le muestra a uno. Puede ser dos, puede ser tres, puede ser cuatro, puede ser cuarenta. Sonríese, que se llama. nada más. Lo que sea, Dios es el que tiene que saber, no es usted. Lo que sucede cuando uno se mete en ayuno y rompe la estabas el diablo. Bueno, y un día ya llegó a casa después de la campaña y me dijo muchachos, sucedió una cosa tan terrible que se verizaron hasta los cabellos. ¿Y qué pasó? Me dijo, de madrugada yo escuché a los perros que ladraban y sentí un miedo terrible. Y dije, pero si los marcas son perros ahí en la parcela porque te dio miedo eso. Me dijo, no, 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 era una cosa distinta. Los perros ladran siempre todas las noches. Pero aquello era distinto, aquello era espeluznante. Y se me grisaron los cabellos y ladraban y ladraban y de pronto los ladrillos se volvieron voces en español. Y decían, este es el lugar, aquí es, volvemos de nuevo, por fin llegamos otra vez a nuestro territorio. Este es el lugar, así, aquí es donde estábamos antes. Mire cómo que se mueve esta guerra. Después del ayuno descendieron legiones de ángeles del Señor y ataron cuánto diablo había allí de los que clavan por los muertos, de los que adoran las estatuas y los echaron fuera el territorio y quedó limpio el lugar. Por eso fue que vino todo el mundo a la campaña. Alaba lo que él vive. Vino todo el mundo, estaba limpio. Ahora, varias semanas después de la campaña regresaba esa jauría otra vez y encontraban su territorio, amaban aquel lugar. Estaban enamorados de las parcelas de Camus y arriba. Alaba lo que él vive. Los del gabarero no era igual. Estaban tan y tan enamorados de aquel territorio. Por favor, no nos eches de este lugar. Y entonces dice que allí cerca en el monte había una manada de cerdo y le suplicaron que lo dejaran entrar en los puercos. Jesús lo permitió. Jesús lo permitió. ¿Y cómo el Señor permitió eso? Tranquilo, que el Señor sabe lo que hace. Va a dar más las almas al Señor que los puercos. Sonríase, que el Señor le ama. El Evangelio no es cuestión de puercos, es cuestión de almas que Dios quiere salvar. Alaba lo que él vive. Pasa que aquí hay gente que ama más a los puercos que a Jesucristo. Ojalá despierten a tiempo. Y cuando salió aquella jauría se le metieron a los cerdos y los enloquecieron. Eran demonios de locura. El Galarero era un loco arrematado, demoniado con una fuerza terrible. Y aquellos demonios entraron en los cerdos y los enloquecieron, se despeñaron, cayeron al mar y se agarraron todos. Y eran como dos mil cerdos. Mira la cantidad de diablo que había dentro del hombre. Mira la cantidad de diablo que había en ese hombre. Despeñaron dos mil cerdos. Mi alma te glorifica, Señor. Cuando se ahogaron los cerdos, los que cuidaban los puercos salieron huyendo despavoridos del lugar. Iban que volaban. Y llegaron a la ciudad y a los campos y le contaron a la gente lo que había pasado. Y la gente corrió. Y cuando llegó aquella multitud y vieron a Jesús y vieron al endemoniado sentado al lado de Jesús vestido y en su sano juicio sentadito el que antes corría por los montes sin parar y por los sepulcros gritando todo el tiempo hiriéndose con piedra sentadito lo más tranquilo que estaba desnudo. Dice como el diablo impulsa a desnudarse a la gente. Oiga eso. Las damas que están aquí y los barroes también. Sonríense los barrones. Usted cree que usted está fuera del asunto. fíjense como el diablo impulsa a la gente a desnudarse y si no lo puede desnudar le dice pues usa poca tela. Alabro que él le llama. ¿Por qué? Porque la Biblia dice no muestre la vergüenza de su desnudez. Eso es espiritual y físico también. Y el diablo incita todo lo que es al contrario de la Biblia. Su asunto es torcer el camino del Señor. No muestre la vergüenza de su desnudez. Y ese demoniado andaba desnudo por aquellos sepulcros y por los montes gritando hiriéndose con piedra. Ahora cuando llega la gente vestidito cuando Jesús entra hace como hizo con Adán y Eva mató a animalitos y los vistió con túnica de arriba abajo los cubrió bien cubriditos alabro que él vive. Pues si usted ve esas modas actuales de poca tela en las mujeres eso es puesto por el diablo. Como la Biblia dice no muestre la vergüenza de su desnudez el diablo incita son es nada mentira de Dios como le dijo a Eva en el jardín de la ley. Mentiras come de eso ahí que no te mueres nada se murió la pobre Eva. Ahora le dice eso no es nada entonces mujeres y hombres también visten indecorosamente muestran la vergüenza de su desnudez provocan a otros acodiciados y caen en adulterio y fuimos un escándalo porque el diablo nos engaña. No, nosotros los creyentes estamos aquí pero no somos de aquí estamos aquí pero no somos siervos del diablo estamos aquí pero no somos esclavos de un diablo de un diablo inmoral alabro alabro que él vive sea bendito Señor Jesús las modas están puestas en la Biblia para nosotros y dice que las mujeres vestían honestamente se adornaban con sensatez porque vivían vestían para Dios se adornaban para Dios estaban esperando la esperanza en Cristo Jesús de salvación eterna tengan los ojos puestos en el mundo ni en lo que hacen las modas en el mundo impivos homosexuales muchos de ellos alabro que el Señor le ama nosotros no somos de abajo somos de arriba agradamos al de arriba somos siervos del de arriba no somos siervos de los bajales sorríase que el Señor le ama bendito sea Dios y ahí estaba el galareno sentadito tranquilo no quitaba los ojos de Jesús vestidito de donde apareció el vestido yo no sé pero cuando uno viera a Cristo aparece todo alabro que el vive aparece todo sea bendito el Señor Jesús y en su sano juicio y la gente le contaba a la gente que llegó de las aldeas por un montón y de los lugares le contaba lo que había pasado con el demoniado y lo que había pasado con los puercos también y la gente le suplicaron al Señor que se fuera del lugar oiga eso votaron a Jesús por favor váyase de aquí antes de que no quede un puerco vivo en todo el territorio alabro que el Señor le ama ama más los puercos que la salvación del alma oiga así sucede hoy en día hay gente que ama más los puercos que la salvación del alma ama más el dinero que la salvación del alma ama más cualquier cosa que la salvación del alma cualquier cosa el mundo el rock and roll las estatuas las religiones muertas aman más cualquier cosa que la salvación del alma pero usted que es inteligente no se les engañar del diablo ni de ningún humano aquí abajo córra hacia Jesús échele mano a Cristo que el tiempo es corto el tiempo se acaba pronto será tarde esta es la noche esta es la noche de victoria para usted alabados y a Dios agarre a Jesús que sólo Cristo selva y estamos cubriendo todo Puerto Rico y otros lugares con emisoras cristianas y todo el pueblo que escucha en Puerto Rico por estas emisoras cristianas en Estados Unidos y República Dominicana entiéndelo sólo Cristo selva no hay estatua que selve esos idolatrías no hay criatura que selve esos idolatrías sólo Cristo selva eche al sexto de la basura entierre las estatuas entierre la idolatría agarre al Cristo vivo adorale en espíritu y en verdad para que se salve si no perecerá los días que vienen gloria sea a Dios osa maya osa poderoso Jesús benditos al Señor Jesucristo y cuando votaron al Señor tranquilito se fue se subió al barco oiga eso el que a mí viene dijo no lo echa afuera pero el que a mí me echa afuera me voy no lo eche afuera que ese es el dador de la vida estaban votando fuera del territorio al único que los podría liberar del infierno ay que terrible es increíble como el diablo volvió a engañar y cegar y poner venda en los ojos lo único que veían eran puercos ahogados más ahogados estaban ellos que los puercos sea bendito el Señor Jesucristo y no podían ver aquel Cristo maravilloso que vino a dar vida a la humanidad y lo dijo no he venido a buscar justos sino pecadores vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido vení porque el Señor permitió que los demonios se le metieran a los puercos pero permitió hermanos para que la gente viera la realidad de la existencia de los demonios y pudieran ver la realidad de lo que estaba adentro de aquel gadareno y algo más grande todavía pudieran ver que él echaba afuera a los demonios al lado de lo que él vive pero más lindo todavía que eso el poder total de él está en los creyentes de este evangelio porque el espíritu que estaba en él que echaba afuera a los demonios está en nosotros lo que sentimos ríos de agua viva que corren por nuestro interior está en nosotros lo que sentimos alabados sea Dios ese fuego ese fuego del Dios vivo que fluye en nuestro ser y ahí está la autoridad total de Jesús en nosotros Marco 16 verso 17 Jesús lo dijo en mi nombre echarán fuera demonios pero quién cuál religión ninguna religión esta señal seguirá los que creyeran en mí en mi nombre echarán fuera demonios creyentes de Jesucristo no creyentes de boca gente que tiene el espíritu de Dios y lo sabe porque lo siente como corriente corriendo por su cuerpo bendecido sea nombre de Jesús cuando Jesús subió a la embarcación el único que subió atrás de él que quería irse era el que había tan demoniado yo me quiero ir contigo ¿quién no se quiere ir con Jesús? pero dice que Jesús no se lo permitió le dijo no primero ve a tu casa ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas yo he hecho contigo y la misericordia que he tenido contigo y dice que el que había tan demoniado se fue y por todo de capo les iba contando cuán grandes cosas Jesús había hecho con él y cuanta misericordia había tenido con él y la gente se maravillaba y gran temor cayó sobre el territorio alabra lo que él vive eso es lo que muchos evangélicos no han entendido que una vez usted acepta a Cristo usted es un testigo de Jesús oígalo bien usted es un testigo de Jesús no basta con ser evangélico no basta con ser pentecostal hay que ser testigo de Jesucristo si usted es un pentecostal mudo ¿de qué le vale que sea pentecostal? alabado sea Dios abre esa boca bien abierta saque esa lengua lo más larga que la saca una más en su vida y diga a la humanidad Cristo salva Cristo murió por usted su sangre limpia el pecado hable esa palabra hable esa buena nueva oísa maya seba gente de que se atende para usted mismo montones evangélicos y montones de aleluyita no han entendido que todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego el reto suyo no es ser evangélico evangélico hay montones en el infierno ahora mismo alabado lo que se les ama y uno de ellos era apóstol uno de ellos era apóstol y está en el infierno era evangélico don Judas mi alma te alaba Jesús el reto suyo no es ser evangélico el reto suyo no es ser pentecostal o metodista o bautista o presbiteriano el reto suyo es ser un testigo fiel de Cristo Jesús como era Esteban como era Felipe alabado sea Dios como eran aquellos hombres que sin letra abrían la boca y no había diablo que los cerraran ¡Gloria sea Dios! el reto suyo es llevar la buena nueva de la humanidad y quitarle las propiedades al diablo arrebatarle el gozo suyo es que a vez que le quite al diablo la propiedad reírse a carcajada te lo quité diablito ahora es de Jesús el reto suyo es que no pase un solo día de su vida sin que usted le hable a alguien de Jesús se ponga trita y yo le amo pero ese es el evangelio un discipulado en el cual nos movemos a buscar otros discípulos para traerlos a la iglesia para que el pastor los doctrine los bauticen las aguas les enseña la palabra y una vez están llenos del espíritu y llenos del conocimiento de la palabra mijito para el frente de batalla pesca allá y trae algunos pescaditos por acá alabe lo que el vive pero hoy en día la mayor parte de los evangelios que se conforman con sencillamente venir al culto y adorar eso es parte del evangelio y alabar a Dios y estar un rato y gozarme en el culto y que se lleve el diablo al vecino y el familiar a los amigos que lindo evangelio ese mi alma te alaba Jesús no en la iglesia venimos a llenarnos de la gloria de Dios a recibir enseñarse la palabra a ser llenos del espíritu santo para salir para afuera a la batalla esto es una guerra alabado sea Dios esto no es un pasadilla esto no es un entretenimiento carnal el evangelio es guerra contra el diablo y usted es soldado en este ejército ¿qué hace? use el rifle espiritual que usted tiene use la espada espiritual ataque al diablo quita las propiedades ¿qué hace? se va a quedar abajo perezoso alabado sea Dios es tiempo final decisivo postrero millares están perdidos mira hermano yo estoy hablando de lo que viví yo viví 35 años perdido en mi pueblo de Camus y nunca ningún evangélico me habló de Cristo tenía miedo tenía miedo porque levantaba pesa nadie fue a casa decimos usted está perdido necesita Cristo llame una Biblia para que le llene la palabra nada invitamos un culto de su iglesia nada y una iglesia para entrecostar un laito y una iglesia metodista más arriba al lado mío increíble por si te predico esto con celo si no es porque Dios interviene directamente en mi vida me hubiera llevado el diablo a mí a cuenta los evangélicos de mi pueblo me ganó para el Señor un evangelista americano predicando por televisión que cuando fui a prender las cajeras de caballos se los que prende al diablo estaba predicando en una carpa y cuando dijo acepta a Cristo yo temblé viendo los milagros que se hizo cuando era oro por los enfermos y me fui a la habitación y me entregué al Señor y sentí la paz y la salvación y vino me tiene que venir a ganar un evangelista americano por un programa de televisión que por casualidad de papá bendito sea tu nombre sintonicé yo aquella tarde y me salvé mire que un evangelista americano me gana para el Señor el primer aleluya que hubiera venido acá si me hubiera hablado me hubiera convertido que silencio parece que pasó un temporal alabes lo que el Señor le ama bendito sea Jesús ese es el reto de la iglesia dar culto para entrenar un ejército que tiene que lanzarse a la batalla a limpiar de víctima satánica el territorio que usted vive y traje eso para la iglesia para que también sean soldados de Jesucristo alabes lo que le ama bendito sea Dios y antes de permitirle que se fuera con él lo mandó a su casa al testimonio a lo suyo a su familia a sus vecinos a sus amigos a mi Señor me hizo lo mismo antes yo era predicar a Guatemala e ir a predicar a Costa Rica e ir a predicar a la República Dominicana primero Dios me mandó a predicar en los hogares de los que jugaban béisbol conmigo en Camus y levantaban pesas conmigo casa por casa y después me dijo ahora monta bocinas arriba en la casa y predica al pueblo y yo metí dos bocinas y le prediqué me llevaron a la corte el juez dijo bueno si el cura las tiene porque no las puede tener entonces puse cuatro alabes lo que Señor le ama y pobre Jesús aleluya y estuve como tres meses predicando al pueblo sin cesar desde el techo de la casa arropaba el pueblo con cuatro bocinas y un amplificador poderoso cuando Dios me dijo se acabó ahora baja otra faena lo quité pero no hubo que me lo hiciera quitar hasta que Dios no me dijo que lo quitaran nunca acuerdo nunca me olvido de uno que fue amigo mío en el mundo dijo me lo voy a subir allá arriba y le voy a romper las bocinas esas y al poco esto es un accidente se rompió con hasta costillas tenía él bendito sea Jesucristo no pudo subir nunca arriba a la casa horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo la tragedia de la existencia de Satanás es lo que montones de personas ignoran y hoy en día hay tanto modernismo ya que hay gente que no se atreve a predicar del diablo y del infierno lo único que predica es a cuestióncita ahí que la gente no se vaya a asustar que se asuste y se convierta la gente al amado sea Dios les preocupe que se asuste asustados y están perdidos para el infierno que se conviertan a Jesús que cuando estamos firmes en Cristo ya no hay susto ya no hay temor ya no hay ninguna cuestión lo que hay es gozo y paz y seguridad porque sabemos que el reino de los cielos es nuestro y para allá vamos en breve alabamos a Dios en una ocasión ya había estado dos o tres días encerrado solo en ayuno y el día que entregué por la mañana por la tarde llegó un pastor a casa de una iglesia del campo en Camoy me dijo mire hermano tengo una enfermita en mi iglesia y yo quiero que usted vaya conmigo y yo quiero que usted